Entro con mis frases para ir de frente a ese viaje que me lleva a un mundo diferente Energías de un demente que emanan de su mente Llegado a esto, él es diferente Abriendo las puertas a un camino nuevo Donde emerjo con mis versos hacia tu subconsciente Con rabia, con ira y con mucha alegría Viajo por sonidos, aquí no hay monotonía El espacio se abre, el tiempo se para Energía vuela en contra de la realidad Esto no es normal ni casualidad Bienvenido al camino de la soledad Con destino espiritual en este viaje Te robarás muchas fieras a tu alrededor Pero no habrán complejos, leyes e ideas Se forjarán en ti, será el momento de decidir Si quieres despertar o ser un muerto en vida Más si tu elección es la primera Aprenderás que la soledad y la oscuridad a tu lado Siempre estará, mucho dolerá Tanto lo intentarán, poco lo lograrán El temblor de un bombo te elevará Encajarás en un instrumental, tabula raza Se romperán, dejando a un lado la tristeza Es la forma de mirar, romper esquemas Yo debí ser el piloto de este tema Cuando todos muevan sus cabezas Este viaje comienza Si, siento que llega a sus oídos No, esto es algo distinto Ritmos que viajan hacia el alma Demostrando así que la música es mi magia Algo pasa, miro atento Luego escribo así Yo duermo lentamente Me relajo Chacras van aumentando Colombia Records produciendo un nuevo track Miro ante el espejo y hay tres letras en mi fac Nectando dos zonas, la corona y Bogotá Lo que distorsiona en este viaje de rap Rap es la meta pa' mostrar que somos más Frases en mi libreta describiendo la ciudad Me va a ser pa' mis letras y sentaros y escuchad Esto es mucho más que tetas, carros, mercanar, fijás MC, chaman y vato sobre esta base psicótica Con un 4x4 relatando nuestras crónicas Ritmo de un pichicazo en esta mano No descarto por rápido y por ramato